La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan y nos ven también a través de Radio Natividad. Hoy celebramos de manera muy especial en la Iglesia el Miércoles de Ceniza. Un signo muy especial para todos nosotros los católicos cristianos que nos lleva y nos invita sobre todo a reflexionar sobre el sentido de penitencia y de perdón a Dios, donde nos invita también a poder reconocer nuestras debilidades, nuestras caídas. También es un tiempo que comienza llamado tiempo de cuaresma, que nos vamos preparando, vamos camino hacia la Pascua. Y quiero reflexionar de manera muy especial a la luz de la Palabra, tres aspectos importantes para poder vivir de ahora en adelante, desde este Miércoles de Ceniza y durante toda la cuaresma, nuestra vida cristiana. Voy con el primero, la oración. Es algo que nos invita a la Iglesia a orar. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Comunicarme con el Señor. ¿Qué es la oración? Poder expresarle a Dios lo que yo siento, mis alegrías, mis tristezas, mis gozos, mis proyectos de vida, mis inquietudes, mis miedos. Es abrir la boca y decirle a Dios, Señor, necesito de Ti, necesito de Tu presencia, necesito que bendiga mi vida. Eso es la oración. Debemos enfatizar la oración porque a los cristianos nos cuesta orar, nos cuesta abrir nuestra boca y poder clamar al Dios de la vida. En segundo lugar, la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Reconocer que soy pecador. Reconocer que necesito de la gracia de Dios. No es otra cosa sino reconocer en sí que sin Dios yo no puedo hacer nada. La penitencia es reconocer que tengo fallas, que tengo debilidades. Pero eso sí, con la ayuda de Dios me puedo levantar, me puedo animar, puedo ser cada día mejor. Debo ofrecer mi propia vida como una vida de sacrificio para poderme encontrar con el Dios de la vida, al cual yo reconozco como Señor. Y en tercer lugar, el ayuno. Algo que nos invita a la iglesia también es a ayunar. A ver, si leemos un poco la doctrina de la iglesia, vamos a encontrar el ayuno, las personas que de mayores de 60 años ya no se puede realizar y demás. Pero aquí podemos encerrar todo diciendo, necesitamos ayunar. ¿Y qué es ayunar? Poder nosotros doblegar nuestra voluntad ante las intenciones carnales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo doblegamos nuestra voluntad? ¿Cómo nos forjamos la voluntad ante nuestras pasiones, deseos carnales, nuestras peticiones como humanos? ¿Cómo lo doblegamos? ¿Asteniéndonos? ¿Y cómo nos abstenemos, hermanos? Nos abstenemos a través de, si me gusta esto, voy a tratar de hacerlo menos. ¿Me gusta aquello? Voy a tratar de hacerlo menos todavía. ¿Me gusta comer demasiado? Voy a tratar de comer poco porque lo voy a ofrecer por un enfermo. Lo voy a ofrecer por los que están en la cárcel. Lo voy a ofrecer por los que están sufriendo en este momento. Tantas intenciones que tenemos nosotros como cristianos. ¿Puedo yo limitarme también a hacer cosas que me gustan demasiado? Y como me gustan, voy a forjar mi voluntad y voy a decir, hoy no lo voy a hacer. Hoy me voy a restringir a hacerlo, ofreciéndolo por la paz de Venezuela, por la paz del mundo, incluso por mi propia paz espiritual. Hermanos, es momento para reflexionar, es momento de camino. Recordemos, oración, dos, la penitencia y tres, el ayuno. Que el Dios de la vida nos acompañe, nos bendiga. Y a todos ustedes que se van a ir a colocar la ceniza en el día de hoy, que el Señor fortalezca su vida y los acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.